Chile, la alegría viene Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar Porque siento que es la hora de ganar la libertad Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar Porque basta de miseria, voy a decir que no Porque más del arco iris después de la tempestad Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar Porque sin la dictadura a la alegría va a llegar Porque pienso en el futuro, voy a decir que no Vamos a decir que no, oh Con la fuerza de mi voz Vamos a decir que no, oh Yo lo canto sin temor Vamos a decir que no, oh Todos juntos a triunfar Vamos a decir que no Por la vida y por la paz Terminemos con la muerte, es la oportunidad Debe ser a la violencia con las armas de la paz Porque creo que mi patria necesita mi vida Por el chile para todos Vamos a decir que no, oh Vamos a decir que no, oh Con la fuerza de mi voz Vamos a decir que no, oh Yo lo canto sin temor Vamos a decir que no, oh Todos juntos a triunfar Vamos a decir que no Por la vida y por la paz Vamos a decir que no Chile, la alegría ya viene 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 Gracias por ver el video.